Más o menos, que el día de hoy, pues, este tiempo que había permanecido durante muchos años, el día de hoy se ha cambiado con la marca de 1 hora 16 minutos, 15 minutos aproximadamente. Y ahora, el resto es de 1 hora 15 minutos, 2 segundos, que el día de hoy viene a la manera más. ¿Por qué, por qué? Me çap ver el día de hoy. ¿Bueno? ¡No te vas a llamar! ¡También! ¡Tenemos 22! ¡Tenemos 22! ¡Tenemos 22! ¡Vamos a ver si tiene batistas, jugadores, un hombre, ese canto! ¡Es Tartense! ¡Es el mejor Tartense! ¡Tenemos 22! ¡Vamos a la lista! ¡Tiene 22! ¡Tenemos 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 22! ¡Es el mejor Tartense! ¡Es el mejor Tartense! ¡Apunto 12! ¡Se está haciendo el mejor Tartense! ¡Premio especial! ¡El final es para él! ¡Apunto 12! ¡Uno 32! ¡Apunto 12! 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 ¡Apunto 12 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!